BTP Informática sección 1 del Instituto Gubernamental Dr. Modesto Rodas Alvarado El tema para hoy es el mantenimiento preventivo de software a una computadora ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Es una de las actividades más comunes en el proceso de la versión del programa así como también la corrección de los defectos ¿Qué se contempla en este tipo de mantenimiento? En este tipo de mantenimiento se contempla la búsqueda por virus la configuración de algún dispositivo de drivers la revisión del sistema operativo y toda la referencia en cuanto al buen funcionamiento óptimo de la computadora se ha ido teniendo cualquier tipo de inactabilidad no planificado y los altos costos debido a las fallas imprevistas del equipo Característica principal de este tipo de mantenimiento es impresionar los equipos y evitar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento oportuno Número 1 tenemos la condición de antivirus Número 2 tenemos la depuración Número 3 tenemos la fragmentación Número 4 tenemos la fragmentación Existen dos tipos de fragmentación fragmentación interna y fragmentación externa Vamos a ver lo que es la fragmentación interna Los sistemas de archivo organizan los tipos duros en bloques Eso es la fragmentación interna Ahora miremos lo que es la fragmentación externa En la memoria del sistema se produce cuando los procesos asignados han ocupado posiciones no continuas De memoria dejando demasiados bloques libres en los que no caben nuevos Esa es la fragmentación externa Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias